Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. No dejaremos que los humanos paguen por nuestros errores. Pero se desató la guerra. Entre los autobots que peleaban por libertad y los decépticos que soñaban con la tiraña. Ha sido un honor luchar a su lado. Tranquilos no he muerto XD, sean bienvenidos a un nuevo avance de Transformers, Bumblebee. Sin más, empecemos. Por fin, ya tenemos imágenes filtradas, de las cuales analizaremos y sacaremos teorías. En primer lugar, se nos ha compartido una imagen en donde vemos a la familia de Charlie, junto al director Travis Knight. A la vez, la imagen nos confirma que Pamela Adlon, será la madre de Hailey, y que Jason Drucker puede que sea su hermano. Al igual, la película fue filmada en San Francisco. Entre las imágenes de la filmación, se nos compartió una, en donde podemos ver a este vehículo color negro. El cual puede ser un Transformer. Entre otras imágenes filtradas, podemos ver explosivos, eso nos quiere decir, que en esa área será filmada, una escena de acción. También en ese mismo lugar, se nos reveló por primera vez al personaje Bumblebee, en su modo Volkswagen Scarabajo. Podemos notar que hay dos, uno normal, y uno con equipamentos para poder filmar la parte interna del vehículo. También se ha visto un Mustang, de primera generación, el cual se especula, que es el Decepticon Barricade. Ya que desde la primera entrega hasta la quinta, Barricade ha tenido como modo alterno un Mustang. Al igual, la película fue filmada en, Damalpais en el condado de Marine, California. En donde se han visto a tres escarabajos en el set. Ok, no. Hailey Steinfeld, ha compartido una imagen, en donde se le ve en un vehículo, aparentemente desmayada. Han salido imágenes filtradas, en donde vemos que están transportando a Bumblebee, de Damalpais, California. Al igual se ha visto a B, cerca de una casa con un estilo ochentero. Jason Drucker, en sus redes sociales ha confirmado que está en el set. En mis redes sociales he notado que varias personas, aún desconocen de lo que tratará Transformers 6, y aprovechando que la información es mínima, daré un brevísimo resumen. Transformers 6, se establece en el año 1987, donde es encontrado y reparado por Charlie, en modo vehículo escarbajo. La película tiene el número 6, por ser la sexta película en el universo cinematográfico, más no por continuidad. Esto ha sido confirmado por Hasbro. Bueno, estas han sido todas las noticias hasta el momento. Es importante que le des click a la campanita, que se encuentra en la parte de abajo, para que se te notifique, cuando suba un video. Al igual no te olvides dejar tu like, y comentar. ¿Qué te parece este nuevo modo vehículo débil? Y si eres nuevo y quieres estar al tanto de información oficial, te recuerdo que te suscribas. Es tiempo de los saludos. Saludos a... Si quieres un saludo, comenta lo que te parece el nuevo modo vehículo débil. Y te recomiendo visitar mis redes sociales, las cuales siempre las encontrarás en la descripción. Sin más que decir, adiós.